Venga sigue la música, robo la sella, lo que viene andando, cambio, lo que viene, eso es lo que va, aquí está Eso lo hay como de suerte, cuando estás sigo en paz y vuelvo Con cargos a tosos, y con adiós, y no de los dos, y pegajosos a ti ¡Adiós, dale! ¡Dímelo! ¡Adiós, Mati! ¿Por qué me llevas al juicio? Si quieres volver con él, lo que da llamado policía ¡Adiós, Mati! ¿Por qué me llevas al juicio? Si quieres volver con él, lo que da llamado policía Y subimos juntos, dormimos de la despaca, pasábamos juntos, cortándonos por la mañana Y subimos juntos, dormimos de la despaca, pasábamos juntos, cortándonos por la mañana No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé ni 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 Y ganó otro güey Y mira ahí Mi gustado se calla de fingirme Mi buena vez sabe que lo tiene en el demente Mi gustado se calla de fingirme Mi buena vez sabe que lo tiene en el demente Mi gusto se pate bien, ahora tiene pistola Un calibre treinta y ocho para poder matarme Gótate machete, ahora tiene pistola Un calibre treinta y ocho para hacerme ¡Pum! 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 Un calibre treinta y ocho para poder matarme ¡Pum! ¡Pum! Fueron amigos que hasta el AMO, copartimos, vota del machete hora hora ves y vengo de pal like el anillo conces de tu niño, baila con uses, vota del machete hora hora ves Fueron amigos que hasta el AMO, copartimos, Botas de machete, ahora Ronald tiene pistola Y botan amigos, que hasta la mujer Tú lo sabes, tú lo sabes Que sigo esperando, ven, si te agarro Como el oso Roland Bueno, continuamos con la música, en nombre de Silver A estar a nombre de Roland de la Seymour, muchas gracias Qué amables, qué amables, qué amables Vamos a continuar con más sabiendo entonces ¿Cuántos de los que están?